¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo. Estas son las efemérides para hoy 5 de diciembre aquí en el PBO Digital. Hoy es Día del Bombero Voluntario en el Perú. Fecha importante para celebrar esa entrega que tienen los hombres de rojo en el país. Día del Bombero Voluntario en el Perú, ya que en el año 1860 en Perú se crea la primera compañía de bomberos. Se agradece en esta fecha, ya que, como les recuerdo, en el año 1860 se creó la primera compañía de bomberos voluntarios de Perú, denominada esta agrupación La Unión Chalaca, en el puerto del Calla. Un saludo a todos los bomberos voluntarios del país. Un día como hoy nace Andrés de Santa Cruz, uno de los más importantes políticos y militares bolivianos. El 5 de diciembre del año 1792 nace Andrés de Santa Cruz, militar y político peruano-boliviano, presidente de la Junta de Gobierno del Perú, presidente de Bolivia y protector en algún momento de la Confederación Peruano-Boliviana. Militar, fue presidente de la Junta de Gobierno, como les digo, en el año 1827, presidente de Bolivia luego en el año 1829 y 1839, cuando se tenía esta intención de juntar a ambos países. Y protector de la Confederación Peruano-Boliviana entre los años 1836 y 1839. Fue nombrado por el gobierno peruano Gran Mariscal de Cepita. Un día como hoy es el fin de la ley seca en Estados Unidos. Esto pasó en el año 1933. Luego de 13 años se termina la ley seca y durante esos 13 años los gángsters se hicieron muy conocidos por el contrabando y el tráfico que había del alcohol. Un día como hoy se pone fin a la ley seca en Estados Unidos, una prohibición de 13 años desde el año 1920 que no logró reducir el consumo de licores. Más bien alentó la corrupción, como les contaba, el contrabando y el crimen organizado. Algo muy rico a estas alturas de las efemérides. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y DeliBakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace de sorteo de DeliBakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia, DeliBakery, que rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides de hoy 5 de diciembre. Un día como hoy nace Walt Disney. Walt Disney, el genio de los dibujos animados, nace un día como hoy en el año 1901. Dibujante, cineasta, nació en Chicago. Pionero de las películas de dibujos animados. Creador de personajes tales como los queridísimos Mickey Mouse y el Pato Donnelly. Fundador de lo más importante en el mundo del entretenimiento, como la compañía Walt Disney. Walter Elias Walt Disney, nació en Chicago un día como hoy en el año 1901. Fue un hombre de orquesta, hizo guiones, fue animador de televisión, luego productor y director de diversos proyectos cinematográficos dedicados a los niños. Un día como hoy fallece Wolfgang Amadeus Mozart. Uno de los clásicos más importantes de la historia de la música. En el año 1791, en la ciudad de Viena, Austria, fallece a los 34 años, probablemente por una dolencia renal crónica, Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco del periodo clásico y uno de los más influyentes en la historia de la música occidental. Mozart fue compositor, pianista, maestro de clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Y un día como hoy fallece Nelson Mandela. El líder africano fallece un día como hoy en el año 2003. Nelson Mandela, político, abogado y presidente sudafricano, premio Nobel de la Paz en el año 1993, fallece un día como hoy en su casa de Johannesburgo. Líder del antiapartheid, abogado y político, fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante su sufragio universal entre los años 1994 a 1999. En la época más dura del segregacionismo, fue dirigente y el brazo armado del Congreso Nacional Africano. Pasó 27 años en la cárcel por su labor y lucha por los derechos humanos. Recibió más de 250 premios y reconocimientos internacionales durante cuatro décadas, así como les conté el premio Nobel de la Paz en el año 1993. Estas fueron las efeméries para hoy, 5 de diciembre, aquí en el PBI Digital. Dejen sus comentarios y comparten el video si les gustó. Chao. Chao.